Hola mis queridos seguidores y espectadores. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Queda poco tiempo para el estreno de la nueva serie de Fox TV llamada Bankers Viri. El rodaje de la serie, que fue anunciado para reunirse con los espectadores el lunes, 11 de septiembre, continúa a un ritmo intenso. El dúo formado por Burak Deniz y Handersel volverá a encontrarse con el público después de siete años de la serie de comedia romántica Ascleft & Understanding. Los fans del dúo esperan con impaciencia el nuevo proyecto no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Handersel, que cuenta con más de 31 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, es una de las jugadoras con más seguidores en Turquía. El número de seguidores de Burak Deniz también se ha acercado a los 7 millones. Además del hecho de que dos jóvenes actores volverán a asumir los papeles principales en una serie, también impresionaron al público las presentaciones de la serie de televisión Bankazan Viri. No solo en nuestro país, sino también en muchas partes diferentes del mundo, se hacen miles de posts sobre la serie Bankazan Viri. Desde India hasta Chile, hay fans de las series turcas en diferentes países y culturas. Puedes entender por las publicaciones en las redes sociales que la nueva serie llamada Bankaz Viri ha creado un gran entusiasmo entre esta base de fans. Un avance importante fue la promoción en este país de la serie de televisión Bankazan Viri en la versión de la revista Elle publicada en India. En el personaje de Leila, la fiscal que investiga un brutal asesinato en el bosque, Handersel aparecerá ante sus fans con un fuerte personaje femenino. Virac Deniz volverá a llamar la atención por su carisma en el personaje del periodista Keenan, que tiene una vida regular y famosa. Con los personajes de Leila y Keenan influenciados mutuamente, se espera que una gran historia de amor impresione a la audiencia en esta poderosa serie dramática. Si quieres estar al tanto de muchos más famosos, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos. Gracias. Gracias. Gracias.